22 minutos pasan de las 17 horas y te seguimos acompañándote en este miércoles de información. Cortamos la semana juntos y nos vamos a Brasil. Atención con esto porque en realidad el que habla es el presidente de Brasil y dice no tengo expectativas con Zelensky. Entonces uno se pregunta por qué se van a reunir. Claro. Porque Zelensky le pide la reunión a Lula para hablar de algunos problemas. Lula entonces confirma la reunión con Zelensky para hablar de los problemas que el ucraniano quiere hablar con él. El presidente de Brasil ha confirmado esta reunión en el día de hoy que a petición de su homólogo de Ucrania, Borodimir Zelensky, ambos se reunirán en New York para hablar de los problemas que el mandatario ucraniano quiere tratar con él. Y acá reitero con esto. No tengo expectativas con Zelensky. Expectativas de una conversación de dos presidentes de dos países, cada uno con sus problemas y con sus visiones. Ha dicho Lula a los periodistas que lo esperaban en el hotel en el que se hospeda en New York, donde se encuentra tras participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Además de la reunión con Zelensky, Lula ha adelantado que también se verá con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y está previsto a su vez un encuentro con el mandatario iraní, Ebrahim Raisi, y el primer ministro de Japón, Fumio Kishida. Es la primera vez en 500 y pico de años de existencia de Brasil que nos sentamos con el presidente de la República estadounidense en igualdad de condiciones para hablar del problema crónico de la precarización de trabajo destacó en relación con su encuentro a Joe Biden.